Buenos días. 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 y visítala. Protege la cepa planteada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les has concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no merecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo, Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer o al medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los haya dormido. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Te amamos, Señor. Palabra del Señor. Paso que una policía recibió una llamada de ir a la casa por un problema doméstico. Llegando allá, se formó la situación. Entonces, reportó a su control diciendo, aquí hay un señor muerto tirado de balazos y su esposa. ¿Quién lo mató? Entonces, el control preguntó, ¿ya la tiene en custodia? Y él dijo, pues, todavía el motivo por qué ella lo mató es que él andaba sobre su piso mojado y estaba limpiando. Entonces, el control dijo, ¿y ya la tienen en custodia? Él dijo, pues, todavía no se ha secado el piso. Bueno, en las lecturas de hoy, la primera bien larga, pero quiero subrayar el punto de que la gente se notaba por hacer bien o hacer lo bueno, pero a la vez nunca visto lo bueno de Dios. Esto es algo de prepararnos para celebrar la presencia de Cristo, quien es lo mejor, lo más bueno. Ya les dije que iba a mencionar algo de dar gracias. Y en la segunda lectura, San Pablo dice que está dándole gracias porque la gente de Corintio había recibido la gracia de Dios que ya entienden el mensaje de Cristo y así es la gracia de Dios para entender y vivirlo. Por eso nosotros hemos dado la gracia jueves pasado. Pero también la tercera lectura nos dice que debemos ser alertos. La palabra del Evangelio es vejen, estén preparados. Pero este es para estemos preparados durante este tiempo de prepararnos por la gran fiesta de Dios hecho hombre en Cristo. Entonces Cristo usa una comparación como casi siempre diciendo no importa la hora del día de la noche sea que sea sean preparados alertos para la venida de Cristo. eso me hace acordar de que una tradición que existe dentro de nosotros los redentoristas porque predicamos que seamos alertos y listos así la mayoría de nosotros morimos de repente sin los auxilios de los sacramentos y hace mucho cuando iba a entrar hospital para una operación andaba buscando un sacerdote para darme los sacramentos y mi colega en la oficina no estaba no pude hallarlo mi mejor amigo dentro de los sacerdotes no pude hallarlo más estaban en la oficina del señor obispo pero tampoco estaba él entonces poco nervioso dije a mis secretarios favor de darme por lo menos su bendición pues gracias a Dios ya tengo que seguir estando alerto y quizás mostrar mentira de esta tradición que tenemos nuestros redentoristas entonces las lecturas nos enseñan a ser lo bueno y de acordarnos que nunca hemos visto tan buenos nuestro Dios y debemos dar gracias a Dios siempre por habernos dado la oportunidad de entender su mensaje y de vivirlo pero dando gracias siempre nos impulsa a ser alertos que dice el libro entonces ahora profesamos nuestra fe crea en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible crea en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero entendado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación del cielo y por obra del Espíritu Santo se ganó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo la gloria y ahora vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá creo en el Espíritu Santo Señor y Gador de Dios que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y que habló por los propios creo en la Iglesia de Tú Santa Católica y Apostólica confieso que en todo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Amén Ahora presentamos a Dios nuestros oraciones peticiones y dándole gracias por todo que nos ha dado Nuestra respuesta es Señor gentilmente escúchanos oremos por nuestra Iglesia para que mediante nuestras obras y palabras podamos expiar nuestros caminos pecaminosos especialmente durante este tiempo de espera vigilante por la venida de Cristo roguemos al Señor 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 gentilmente escúchanos oremos por todos los líderes mundiales que en esta temporada de esperanza encuentren aliento para negociar una paz justa y verdadera para todas las personas roguemos al Señor Señor gentilmente escúchanos oremos por aquellos que se han alejado del camino de la paz y la justicia para que mediante la conversión y la penitencia sean restaurados en una relación correcta con Dios y con los demás roguemos al Señor Señor gentilmente escúchanos oremos por las personas que intentan reconstruir sus vidas después de la experiencia del abuso o la violencia o la traición de la confianza para que conozcan el amor infinito de Dios en quien pueden confiar roguemos al Señor Señor gentilmente escúchanos oremos por todas las familias que durante estos días de adviento tenemos el tiempo para prepararnos para la paz de Cristo orando frecuentemente juntos roguemos al Señor Señor gentilmente escúchanos oremos por todos los que están enfermos especialmente con el coronavirus que Dios les dé la sanación les dé fuerzas a quienes les cuidan y preserva a la familia humana del sufrimiento y la muerte roguemos al Señor Señor gentilmente escúchanos oremos por nuestros militares y sus familias los nombres en nuestra lista de recuerdo los nombres en nuestra lista de oraciones por nuestros seres queridos que han pasado que han pasado a una nueva vida y las intenciones que mantenemos en el silencio de nuestro corazón roguemos al Señor Señor gentilmente escúchanos la intención de la misa de hoy en memoria de Fernando Ramírez Cardenas Señor gentilmente escúchanos Dios Todopoderoso hemos presentado estas peticiones y estas nuestras gracias siempre te pedimos que nos concedas lo que nos hace falta por Cristo nuestro Señor Amén Amén Gracias. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, por que sean para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos. Tomado de los mismos bienes que nos ha dado y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien al venir por vez primera y en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelando así de su gloria, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante esperamos y con confianza alcanzar por Cristo. Por eso, por eso, por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo, Santo, 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 dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes y del mismo acabado la cena tomó calis y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo como ni beban todos de él porque este es el calis de mi sangre sangre de la alianza nueve eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre no al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos del pan de vida y el calis de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo con regla unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia ascendida por la toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalos por a su perfección por la caridad acuérdate acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así con maria virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora recemos como cristo mismo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz De nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Se es siempre con ustedes Y con sus hijos Gracias Ofrecemos un saludo de la paz Paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Oh gracias Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos nosotros Los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que vengas a mí Pero una palabra tuya bastará en mis almas El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna No No Oración de comunión espiritual De San Alfonso Legori Mi Jesús Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento Te amo por encima de todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Entra al menos espiritualmente en mi corazón Te abrazo como si ya estuvieras allí Y me uno completamente a ti Nunca permitas que me separe de ti Amén Te pedimos Señor Que nos aprovechen los misterios En que hemos participado Mediante los cuales Mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras Nos inclinas ya desde ahora A anhelar las realidades celestiales Y a poner nuestro apoyo En las que han de durar para siempre Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Nuestra misa ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Oración de novena a nuestra Madre del Perpetuo Socorro Madre del Perpetuo Socorro Con la mayor confianza Llegamos ante tu imagen sagrada Para suplicar tu intercesión Pensamos en ti Madre al pie de la cruz Tu corazón debe haber sangrado Al ver que tu hijo en agonía Pero tu alegría fue grande Cuando Pan de vida Cuerpo del Señor Copo del Señor 하나 vez Copa para cruza La gracia de Dios Adiós Take a bacon At this table The last shall Be Astra Poder Servi porque Dios es amor ustedes me llaman Señor me inclino a lavarles los pies haga lo mismo humilde es sirviendo doce unos a otros ponde vida cuerpo del Señor copa blessing Lord of Christ the Lord at this table all us shall be first poderes servir porque Dios es amor we are the dwelling of God fragile and wounded and we we are the body of Christ called to be the compassion of God ponde vida cuerpo del Señor cup of blessing Lord of Christ the Lord at this table the love shall be first poderes servir porque Dios es amor poderes servir porque Dios es amor es amor y es amor es amor es amor y